Estábamos en la casa de unos amigos, estábamos comiendo y le llegó un llamado a ella diciendo que se había prendido fuego en la casa y cuando quisimos acordar yo me vine en la moto en una escapada y estaba todo prendido en llamas, aparecieron los bomberos después, estaba todo prendido y ya, no había más nada que hacer. El fuego era muy grande, ¿no? Inmenso, no se podía entrar al patio y... No, es algo inexplicable, hay que estar en el momento y cosas muy únicas. ¿Hay algo que se pueda recuperar acá? No, no hay nada que se pueda recuperar, está todo prendido en fuego, perdimos todo, estamos con lo puesto. El que me quiera ayudar, bienvenido sea. ¿Dónde pueden ubicarlos a ustedes? ¿Querés dejar algún número de teléfono o alguna dirección donde pueda la gente colaborar? Sí, me pueden ubicar en Fortín Calue 950 o en la casa de mi papá que los puede recibir también cosas, que sería Fortín Calue 663 y si no, número de teléfono 291... ¿Cómo es el tuyo? 5, 23, 40, 53. 291, 5, 23... 23, 40, 53. 40, 53. ¿Hay algo que a vos te dé la pauta de que tal cosa podría haber iniciado el fuego? ¿Algún desperfecto eléctrico o algo por el estilo? No, 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 en ese caso no, porque estaban las térmicas abajo, los cables eran todos nuevos, no había nada enchufado tampoco y eso es muy raro porque no había nada enchufado. Sinceramente no sé qué pasó. ¿Y hacía no tanto que estaban en el lugar? No, como mucho, 5 meses, casi que estamos viviendo en el barrio y... ¿Casa que levantaste vos, me imagino? Levantamos nosotros primero de material, el temporal nos tiró todo, después le dieron una mano a ella para levantar lo que era una prefabricada y acá está todo prendido, de vuelta, todo abajo, de vuelta. Entonces quedamos todo en cero, sin nada, con lo puesto y nada más. Más allá de todo, vos decías hace un rato, me alegro que estemos bien nosotros, más allá de lo material. Sí, sí, me pone contento que estamos bien, estoy bien yo, está bien mi señor, está bien mi bebé, eso es lo que me pone contento, después, bueno, lo material va y viene, se puede llegar a recuperar, pero, bueno, todo sacrificio, poco trabajo, no hay mucho ingreso y poco ingreso que hay para darnos el día a día. Te dedicas vos a la construcción, ¿verdad? Sí, yo me dedico a la construcción, ella se dedica a lo que es limpieza, ya el panorama es difícil y esto, obviamente, profundiza la situación, obviamente. Sí, sí, el tema económico se complica mucho ahora para poder levantar algo de vuelta, y, bueno, está muy complicado para todos hoy en día. Y, bueno, esto para mí fue un dolor inmenso, como mi señora también lo sintió, mi nene también lo sintió, porque cuando vio, prendió fuego la casa de él, decía que era su casa, estaba prendida a fuego, y lloraba, y eso es lo que me, la verdad, me rompe el alma a mí y el bebé.